Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza, presenta su programa Juntos Podemos Más, con el patronato de la ciudad de los niños y un mundo sobre ruedas Uniendo esfuerzo para desarrollar una sociedad de bienestar, dando poquito de lo que somos como seres humanos Juntos Podemos Más, comenzamos Hola, muy buenas tardes, televidentes de Arco TV Su servidora, Linda Ordaz, Teniente Remy, compañero de asociaciones civiles en el Estado de Hidalgo Quiero decirles que el día de hoy para nosotros es nuestra primera patada dentro de este programa Precisamente desarrollado para las asociaciones civiles ¿Por qué? Pues porque queremos que la gente sepa qué es lo que hacemos, qué es lo que generamos nosotros a la sociedad Y la importancia que tienen nuestras asociaciones Yo quiero comentarles que el patronato Ciudad de los Niños, un patronato muy reconocido por la sociedad hidalguense El cual durante más de 60 años siempre ha estado al servicio de la niñez Lo seguimos haciendo con mucho orgullo y con mucho cariño para la población Teniente Muy buenas tardes, gracias y muchas gracias Bienvenidos todos en este programa Y le doy gracias a Linda Por darme la oportunidad de difundir nuestras actividades de nuestra asociación Vamos a difundir toda la labor social que va dirigido a este sector mineral Y damos a conocer a la sociedad que es muy importante Esperemos que sea un excelente inicio de trabajo, de difusión Súmense a nuestro programa para que nos echen por resbalo Independientemente, Teniente Remy es una gran persona Siempre trabajando para la gente con discapacidad Con un trabajo y una trayectoria de muchos años Y que de verdad mi reconocimiento Teniente Y es un honor trabajar con usted también igual Iniciando este programa Muchas gracias Linda, muchas gracias Mi admiración y respeto para la labor que realiza también usted en esta institución De esta gran fundación que usted dirige Estamos aquí y gracias por su apoyo Y quisiera yo hablar sobre la importancia que es dar a conocer Nuestras actividades como asociación El tercer sector llamado es el trabajo que realizan las asociaciones Un trabajo que no lo realiza el gobierno Pero que las asociaciones se encargan de llevar a cabo y realizarlo Esto se hace con este gran sentido Con esta gran convicción de apoyar a este sector vulnerable En el cual yo de mi asociación estoy enfrente Y me honro de servir al mundo con discapacidad Así es Teniente La verdad es que es un orgullo de verdad Porque lo que hacemos lo queremos Y creo que el fin de este programa es precisamente El dar a conocer todo el trabajo que realizan Nuestros compañeros, las asociaciones civiles importantes del Estado de Hidalgo Por qué no decir también las nacionales Porque también igual con ellas colaboramos muy de la mano Para el beneficio de nuestra sociedad Este... Llegamos, de verdad es un gusto poder trabajar Y seguir adelante con ustedes Quisiera dar a conocer la problemática que representa la discapacidad de la humanidad La discapacidad es un fenómeno que afecta al 10 o 15% de total de la humanidad Que somos 7.500 millones de habitantes De los cuales el 10 o 15% sufre o padece o presenta cierto tipo de discapacidad Este fenómeno, este problema no se puede erradicar Pero sí se pueden disminuir sus efectos Si trabajamos en conjunto, en unidad, con algunas otras asociaciones Con algunos otros grupos Para poder disminuir los efectos causados por este problema de la discapacidad La discapacidad no reconoce fronteras Pero también la labor... La labor social que dirige un mundo, ¿verdad? Tampoco reconoce fronteras para llevar a cabo el beneficio de apoyo a la gente con discapacidad Y además es bien importante, teniente, poder hacer consciente a la gente, a los empresarios A la gente interesada también en poder voltear a vernos Que pues tenemos que ser generadores también de empleo, ¿no? Como bien lo dice el Teniente Remy Y que de verdad nos preocupa también ver que son sectores vulnerables a los que no se voltea a ver Y que requieren que es gente muy capaz para poder llevar a cabo trabajos profesionales Y administrativos dentro de empresas Entonces demos la oportunidad para que también ellos puedan sumar Y poder ser parte de la sociedad Así es Sabemos bien que en el mundo existen muchas maneras arquitectónicas a las que nos enfrentamos Pero son malas barreras sociales, políticas y laborales a las que se enfrenta la gente con discapacidad Tiene que haber una apertura, tiene que haber un crecimiento de las empresas socialmente responsables Para que le den cabidad a este sector para empoderarlos Para que ingresen a la productividad económica de su familia, de su municipio, de su estado Es importantísimo que este sector sea integrado en ese tema Por eso es la gran importancia de dar a conocer a la sociedad Y también, ¿por qué no?, a la autoridad Que tenga conocimiento y que tenga un pleno enfoque a la gran necesidad de este grupo Este grupo de discapacidad, este mundo de discapacidad No es un sector demandante que siempre está pidiendo oxígeno No, es un sector ofertante Tenemos un potencial de valores que ofrecer Los cuales queremos dar a conocer Somos gente que podemos Somos gente que tiene inquietudes Somos personas que tenemos ese espíritu de lucha Esa gran intención de sumarnos a la actividad del país Así es, teniente Y además de todo, porque sabemos que dentro de todos seguimos teniendo discriminación Y además de todo, porque queremos luchar precisamente para poderles dar esa estabilidad a estas personas Tienen la oportunidad y que les demos la oportunidad Que todos seamos conscientes de que debemos de hacer alianzas Y buscar que esa gente también tenga un crecimiento Bien, lo dijo teniente Y la verdad es que precisamente por eso el interés de nosotros El que la sociedad hidalguese Sepa las necesidades que tenemos en este momento Y además porque sabemos que juntos podemos más Así es, si nos sumamos todos podemos más Sabemos bien que en unidad todo se puede lograr un mejor resultado Esta es la ocasión para poder iniciar un buen trabajo de difusión Para que mucha gente, mucha parte de la sociedad Algunas otras asociaciones si quieran sumarse Participen y sean parte de esta labor de difusión Así es, teniente Yo le quiero platicar que dentro de nosotros, de nuestras tareas cotidianas Y dentro del patronato, pues también nos preocupa poder estar dentro de las zonas indígenas Del estado, estamos trabajando precisamente con esos sectores vulnerables Pues llevando parte de lo que muchos de ustedes nos hacen llegar Lo que es ropa, juguetes, incluso hasta atención médica En las posibilidades que se llegan a ver Entonces, si es importante concientizar nuevamente Vuelvo a repetir porque es parte importante que la sociedad Nos voltee a ver con asociaciones civiles Que vean que realmente nuestro trabajo es único Que como bien lo dice el teniente Nosotros no percibimos salarios No percibimos ingresos incluso gubernamentales Al contrario, buscamos ayudar al mismo gobierno en sistemas Precisamente para que podamos dar resultados a la gente ¿No es así? Así es, nuestra labor se trata de gestionar y buscar apoyos Inclusive con una iniciativa privada Con alguna persona que quiera involucrarse en este sentir de ayuda Y a veces nuestra labor no sangra o no lesiona el erario gubernamental Sino que lo hacemos por nuestros propios medios y por nuestra propia convicción No podemos olvidar que no hay dinero que alcance para subsanar estas necesidades Tenemos que ser hábiles para poder obtener beneficios de algún sector Que quiera sumarse a ser parte de esta ayuda y de esta gran labor social Teniente, si usted recuerda que en el 2019, en noviembre del 2019 Tuvimos un evento importante aquí en el Patronato En el cual entregamos cerca de 30 sillas de ruedas especiales Si quiere platicarlo, teniente Si, como no En diciembre del 2019 En diciembre del 2019 Tuvimos un beneficio, una donación, una aportación De 25, 23, 26 sillas Y la misma cantidad de cojines artiescaras Para poder apoyar a gente que carecía de ese medio de movilidad Y darle esa donación Fue un gran trabajo, una gran labor Recibí el apoyo de aquí la compañera de Linda Me ayudó bastante Conté con su disponibilidad Con instalaciones para poder realizar esa donación Donde más o menos 56 personas O más o menos, o un poco más Fueron beneficiadas con un artículo Esta labor fue algo maravilloso La verdad porque Pues la asociación carece de recursos Pero abunda en amigos Que pueden darle apoyos Donaciones para que esta asociación Lo distribuya a los participantes Y a los beneficianos de esta asociación Que no solamente son de Pachuca Sino vienen de cualquiera de los 84 municipios del Estado de Hidalgo Un mundo sobre ruedas trabaja en este tema Para todas las personas de discapacidad del Estado de Hidalgo No solamente para los de Pachuca No, y además de todo eso Pues es una transformación de vida Lo que se realiza también con ello No nada más es una donación, una aportación Sino aquí con esto estamos cambiando una vida Entonces, de verdad, teniente Yo reconozco su labor dentro de este proceso Es un proceso muy enriquecedor Independientemente de eso De ver lo que transforma a uno De ver un pequeñito de 5 o 6 años Recibir una silla de ruedas especial Con relación a su conflexión física Y que esto le hace poder lograr tener una movilidad Incluso poder salir de casa Poder mover los padres de familia Que lamentablemente los recursos económicos Son demasiado escasos Yo quiero decirles que ese tipo de sillas de ruedas Son especiales Son sillas que se hacen precisamente diseñadas Para el pequeño, para la persona que las va a utilizar Y que con ello pues les estamos dando la oportunidad De poder incluso hasta A poder trasladarlos a escuelas A centros de trabajo A que la gente incluso pueda tener la oportunidad Hasta de salir de su casa Entonces yo creo que es bien importante saber Y que sepan que también esto Lo hacemos a través precisamente también De un apoyo a veces económico de sectores Que con una cierta gratificación Esto nos ayuda que también Por medio de otras asociaciones civiles, nacionales Podamos bajar este tipo de recursos Así es, como dice Arlinda Las sillas son personalizadas Son sillas idóneas Para las personas con las características Sus características físicas Y sus características de su discapacidad Son sillas adaptadas especialmente para ellos Para facilitarles la movilidad Que tienen necesidad Esto les da una autonomía Y una libertad Para poder realizar sus trabajos Y labores diarios Esto es importante También recuerdo que hicimos Unos conocimientos de cojines Un minutito Teniente Vamos a un corte Juntos Podemos Más Y regresamos Gracias En un momento continuamos con Juntos Podemos Más Con el patronato de la ciudad de los niños Y un mundo sobre ruedas No le cambien Están en Arco TV Hidalgo El canal de tu confianza Arco TV Hidalgo Arco TV Hidalgo El canal de tu confianza Platicábamos Teniente Con relación a la importancia De la fabricación de estas sillas Si como no Quiero decir que La gran importancia de estas sillas Son personalizadas Adaptadas a las características físicas Del individuo Y a las características De la discapacidad presentada Esto es para que Esta ayuda idónea Les permita Tener un mejor desplazamiento Una mejor movilidad Para desarrollar Sus labores diarias Que realizan Esto es importantísimo Porque les ayuda a tener Una autonomía Una independencia Que les facilita La accesibilidad A la escuela En la calle Van a mejor movilidad También Tuvimos la oportunidad De donar 23 cojines Antiescaras Estos cojines Son de vital importancia Para las personas Que permanecen Casi siempre En las sillas de ruedas ¿Por qué? Porque estos cojines Evitan lesiones Por presión en la piel Lesiones que pueden Ocasionar un daño Un daño mortal Porque es una Escara Que se puede Que puede llegar Hasta el hueso O ocasionar Una gran infección Esto se tiene que evitar Esto se tiene que cuidar El cojín antiescaras Es de mucha ayuda De mucho, mucho auxilio Para las personas Con discapacidad Recordemos Que hay mucha gente Con discapacidad De lesión medular Que carece De la sensibilidad Física De sus partes bajas Por lo tanto No percibe Algún daño Que está recibiendo De sus partes bajas Y el cojín Antiescaras Prevé Previene Y ayuda A este tipo Con relación tema porque pues la verdad es que pues muchos ignoramos y pues vemos a una persona con discapacidad física en una silla y bueno el saber que no nada más es la silla que también requieren de otros artículos para poder tener una mejor vida placentera en el sentido de su cuerpo pues supongo que también requieren independientemente de la movilidad que les ayuda a la familia en cuestión de tratamientos, terapias, rehabilitaciones que muchas veces es para que también no se atrofie más el cuerpo así es, así es, tiene que haber una atención constante y permanente en las personas con discapacidad para que su cuerpo no sufra un deterioro y sus huesos tampoco sufren las malformaciones, se tiene que ir cuidando poco a poco con una atención, con un cuidado, cuidar la postura, tan solo la postura de estar sentado para evitar lesiones en la columna, en los hombros, en la cadera para evitar también problemas en los pies, la postura es importante y también las terapias físicas van a ayudar mucho, mucho porque esa terapia física le va a dar una actividad a sus miembros inferiores que no pueden mover, pero el terapista le va a dar unos ejercicios que le van a ayudar a tener una mejor calidad de vida, los familiares están al pendiente mucho de ello porque es importante la salud de las personas con discapacidad, es elementar el cuidado de ellos porque sabemos bien que si la gente con discapacidad está mal, los que van a estar pasando también mal momentos es el familiar pero también hay algo muy importante que también hay mucha gente o muchas personas con este tipo de vida que realmente están fuera también de este tipo de recursos, o sea, tanto de poder obtener una silla como también no tienen la calidad o quien pueda ayudarlos a este tipo de terapias Así es, es muy difícil a veces para las personas tener estos servicios porque carecen de algún servicio médico oficial pero pueden recibir información en los criptos de sus comunidades para que puedan orientarlos y más o menos darles las indicaciones de los tratamientos o movimientos que le pueden dar a los familiares también en un mundo de sobre ruedas se preocupa por darle a las personas con discapacidad motriz una capacitación en el uso y manejo de su silla de ruedas cómo subir una escalera con su silla, cómo bajar las escaleras, cómo subir una rampa, cómo bajarla también cómo levantarse en dado caso de caer al piso, levantarse sin ayuda alguna esta capacitación la proporciona un mundo sobre ruedas para las personas que lo quieran aprender y quieran enfrentarse a su movilidad y a los percances que podemos sufrir y tener por las constantes irregularidades que hay en la arquitectura que circulamos a veces entonces caemos, tenemos que aprender cómo levantarnos, tenemos que saber y aprender pero esto tiene que ser previo, un aprendizaje, una capacitación la cual un mundo de sobre ruedas da esa capacitación tenemos un equipo móvil en el cual se capacita a las personas a realizar ese tipo de movimientos va dirigido a todo el sector, niños, personas, mayores, jóvenes que tengan discapacidad y quieran aprender y tener un conocimiento de cómo tener una mejor movilidad con su silla, podemos capacitarlos en esta asociación pues sí, de eso nosotros precisamente es para lo que nosotros trabajamos realmente sabemos que es difícil a veces poder llegar a todos pero creo que el granito de arena que nosotros formamos en este mar, en esta playa pues es muy importante teniente porque es parte, hay veces que no se ve este tipo de trabajo porque realmente las necesidades son muy grandes, muy amplias por eso precisamente nos interesa que ustedes, quienes están atrás de estas pantallas pues estén conscientes para qué somos, para qué venimos, para qué servimos nosotros y cuál es nuestro objetivo, a quiénes ayudamos, a quiénes nos acercamos y bueno, queremos dar más todavía entonces el que nos conozcan ustedes, el que conozcan el trabajo de Teniente Remy pues es de suma importancia así es, queremos realizar el trabajo dirigido a toda la gente que quiera que necesite este apoyo, puede acudir a nosotros para poder capacitar su movilidad con su silla así es Teniente y bueno, también es importante saber dónde está su asociación civil Teniente bueno, la asociación civil se encuentra en las instalaciones de la Ciudad de los Niños en los que nos ha permitido a Arlinda dar un espacio para poder impartir esas capacitaciones y pues aquí pueden sumarse, venirse a recibir esa capacitación vamos a dar capacitaciones del próximo sábado empezamos a dar la enseñanza y nos quieran asistir con mucho gusto de las 10 de la mañana a las 1 de la tarde así es, así es y para eso, pues bueno, aquí los esperamos pues bueno, la verdad es que no nos queda más que decir para nosotros es un placer podernos sumar a este programa junto con Arco TV creo que es un medio de comunicación muy importante podernos acercar a través de las pantallas y que ustedes también conozcan nuestro trabajo muchísimas gracias sabemos que juntos podemos más y juntos lo vamos a hacer gracias Teniente un placer Arco TV Hidalgo el canal de tu confianza presentó su programa juntos podemos más con el patronato de la Ciudad de los Niños y un mundo sobre ruedas un lindo esfuerzo para desarrollar una sociedad de bienestar dando un poquito de lo que somos como seres humanos juntos podemos más hasta la próxima Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV Llámanos El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 El canal de tu confianza Arco TV El canal de tu confianza ar